Ya estoy con los nombres, es navidad, primer tema por favor Perro y la vista de los redondos Dios mío ¿Por qué en el disco de tu vida, Lu, a dónde te lleva? A ver, yo voy a contar lo mismo que conté recién A mí la cuarta vez que me llamaron me dijeron Pásame cuatro temas, pero yo dije ¿Cómo resumo 50 años de mi vida en cuatro temas? Con lo que me gusta la música Lo que elegí fueron cuatro temas que de ahí en adelante Empecé a tener como otro gusto musical Lo redondo tiene que ver claramente con lo que fue mi juventud, mi adolescencia Por momentos fui cuadrado musicalmente por ser ricotero Me privaba de escuchar a otras bandas porque tenía esa filosofía de ricotera Y después nada, lo fui superando Pero sí, marca una época durísima de mi vida No, no, no No, no, Dios mío Dios mío Mirá, se me veían los dientes porque tenían el colágeno arriba Sí, claro, subía Ahí tenía 17 años, ahí fue cuando empecé Pero ricotero no se te ve ahí disculpad No, pero ahí me habían prestado un saco de una persona que no era mío Más locomía Y esa fue una nota para una de estas revistas que te inventan lugares, viste Claro Que te dice, no, la mansión Faces Y vos te pones una bata de seda y te tirás como Más noventa no se puede conseguir Claro, pero cuando estás empezando, estás seguro que eso te va potenciando Claro Entonces no evitás eso Pero se nota que el saco no es mío y la camisa tampoco, pero bueno No importa, estaba contento Hermoso, hermoso Tenía 17 años, las paletas Mirá como se ríe el toro de las paletas Dale, toro 17 años tenías Fue la edad en la que entraste a jugarte conmigo Sí Pero antes de eso, vos, ¿cómo eras como adolescente previo a eso? Estabas ya con el deporte Sí El deporte, para mí, mi padre, mi papá, mi papá Pocho, me inculcó algo así que me dijo Con esto no, no fue el estudio, fue el deporte ¿Mirá? Sí No, no, dejen de poner fotos, me estoy deprimiendo un montón Tráigala del último año, chicos No, por la parte A mí me gustaría que la vean mis hijos, que mis hijos se creen que Viste que Pinky dijo, aquí, ahí nací yo No, no, bueno, no importa Me dijo que el deporte me iba a salvar la vida, me inculcó el deporte como Tu viejo era arquero, ¿no? Mi viejo fue un gran arquero, lo que pasa es que se rompió una pierna en una época donde dejabas de jugar Claro No es que te rompías una pierna, te hacían la paroscopía Claro Y yo por eso también jugué al fútbol, porque cuando tuve que elegir un deporte Lo único que conocía era el fútbol y el boxeo El boxeo no me animaba, tenía miedo que me peguen Entonces fui a tajar porque mi padre fue un gran arquero Pero nada, eso me lo inculcó mi padre, el deporte ¿Y lo seguís al día de hoy? Y a mí me hace muy bien ¿Y es algo que hoy sentís como una necesidad para descargar? Nos hace bien a todos Sí, por eso te lo digo A ver si nos encontramos en el mismo lugar Sí, claro No, yo creo que es muy terapéutico, yo estoy solo, mano a mano, con mi música, armando mi día Sabiendo o practicando aquello que tengo que decir o proponer No, me cuesta mucho Es un re momento entonces El día a día Y no puedo dejar nada librado al azar ni regalar nada porque ¿Pero a qué tenés miedo que se te escape qué? Porque pareciera como si estuvieras como controlando algo o fuiste como calmando una fiera No sé Fui calmando una fiera que justamente dejaba todo librado al azar Y resolvía el momento y estaba seguro que iba a suceder Ahora trato de prevenir más y tener algo más sólido a la hora de presentar algo o de decir algo Si tengo una reunión o algo ¿Mirá? ¿Y te pasa con por ahí la paternidad? ¿Te dio como una perspectiva de eso? La paternidad me hizo darme cuenta que nunca más en mi vida iba a haber algo más importante que mis hijos Nada más que eso Después seguí mi vida como siempre pero siempre sabiendo que lo más importante estaba en otro lado Yo re joven para tener tres hijos igual ¿Y sí? ¿Vos sabés qué? Fausto y yo cumplimos el mismo día ¿El 22? No, Fausto no cumple el 7 de enero Ah, Fausto, Mateo cumple el 22, el más grande Mateo, sí Yo aparezco mi abuela, no sé el nombre Mi abuela empezaba a nombrar al primer nieto y terminaba en el último Alguno le iba a contestar Vamos a seguir con el próximo tema porque no te voy a hacer llorar con tus hijos, Luciano No, no, igual no Hablando de trabajo, yo trabajé mucho para no llorar así que no voy a llorar No me doré, Castro Próximo tema que está auspiciado, si tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa A partir de ahora, sé todo con Surfinanzas Empresas Vendé más cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis Disponé de tu saldo en nuestra red de sucursales A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas No sabrás nunca Sabrás Este Lo que es morir mil veces De ansiedad Pasional Pasional del maestro Rubén Juárez Igual eso es en vivo Entendé lo que es Amar Y enloquecer Es un fenómeno, es un asesino Qué grande, Rubén ¿Dónde te lleva el bus? No, esto En mi familia muy tanguera Siempre del lado paterno, te hablo Mi abuela Mi viejo era fanático de Rubén Juárez Y lo ponía siempre en el auto Era la época que le decías a tu papá Cambiar la musa Como me dicen a mí mis hijos ahora Ponerme tal cosa Tomá, le pasás el teléfono Ponelo vos Es una cosa que parece que estamos en la NASA Bueno, mi viejo ponía Mi viejo tenía Había comprado un cassette Que era Rubén Juárez 20 grandes éxitos Muy bien Bueno, y ahí yo un día No sé, que tendría 12, 13 años Tuve como mi primer mano a mano Con el desamor, viste Como que quedé No, no mal, pero Enojado Y escuché Pasional Y enseguida como que lo Lo enviaste Sí, como que Esto es el amor así Está hablando a mí Está hablando a mí Claro Y ahí me di cuenta que no Que yo soy un tanguero Es que yo Te hago un tango de todo Ah, sí Esa foto, Dios mío Mirá Ahí sí que no te reconozco Ahí sí que no te reconozco Qué herida Che, recién me hablabas de De tu abuela Mi abuela me hacía bailar La chocha me hacía bailar Esta la beba Sí La chocha me hacía bailar Pasional El negro Juárez tenía un tango Se llama Milonga de Corralón Sí Y me paraban los pies Y me hacía bailar Milonga con ella Y así aprendí a bailar Milonga Eso con tu abuela La chocha Y esta la beba La beba que era la que te La beba era mi mamá De tu artista, ¿no? No, ella era Es todo para mí ¿Es verdad que le teñías el pelo? Sí Oh, ceniza 7 le compraba Eso Sí De Colleston 2000 Geniza 7 Y nada Le pegaba a cada beba Y la pintaba como el culo Pero a ella no le importaba No le importaba porque la pasábamos bien Sí, Lu Ella es la que te decía una frase Que me dio mucha ternura Porque es muy de un abuelo Que decía Mi Marlon Brando Sí, sí, sí Ella amaba a Marlon Brando Y a Michael Douglas No, el padre ¿Cómo era? Kirk Douglas Kirk Douglas Oh, los amaba Y el Mar del Plata Existía el 8 y el 10 nada más Y a las 10 de la noche O a las 11 Empezaban las películas Y ella se ponía en la película Un tranvía Veía Nido de ratas Y yo siempre hacía Mirá, ahí está Y yo siempre hacía chistes Y ella decía Vos sos mi Marlon Brando Yo ni sabía quién era Marlon Brando Claro, vos estabas en otro camino Yo tenía La foto esa del flequillo Que era Ahí Y mi abuela Se volvía loco Y me decía Contame chistes Y yo inventaba chistes No sabía chistes Y se murió de risa Y me decía Vos sos actor Ahí me decía Vos sos mi Marlon Brando Y cuando empezaste a actuar ¿Qué pasó con ellas? Ella cuando yo empecé A trabajar Cuando yo empecé A grabar la Lola Se murió el otro día ¿Te lo llegaste a contar ¿Qué le ibas a hacer? Sí Aparte Ella ya me había visto Trabajar en En jugat Y cosas así Y Ya lo había logrado Para ella Claro Sí Una genia Una adelantada Porque aparte ¿Te vio? ¿Te vio? No y aparte Una adelantada Porque Ella de una época Que la mujer Era la mujer Te bancá los cuernos Te bancá lo que sea Morís con la familia Morís como cabral Y ella bancaba Toda esa postura Pero por afuera Nos decía a todos Nosotros No No acepten eso Una genia Wow Una genia Qué loco ¿no? Yo acepto esto Y esto y esto Por esto Decía Pero ustedes no Y se iba Porque no quería Que la escuchen Un beso a Beba Un beso a Beba Le tiramos Vamos con el próximo tema Del disco de la vida Que está bueno A ver ¿Cuál viene? Diré Vuelta al mundo De calle 13 Ahí está René ¿Por qué era el disco De tu vida? ¿Eh? ¿Por qué era el disco De tu vida, Lu? No, René A ver Yo escuchaba mucho Eminem Cuando era pibe Yo también Pero cuando escuché a René Lo dejé de escuchar De inmediato Como que sentí que teníamos Uno latín Uno nuestro Claro, claro Yo no lo conozco, René En mi vida lo vi Ah, mirá Y todo, mirá Juan laburó conmigo bastante Y muchos actores Que han laburado conmigo Lo conocen Yo tengo una admiración Personal por él Muy fuerte Creo que Tiene algo que ver Con la murga Lo que hace él Es la protesta del pueblo Y él lo pone A través del rap Del trap Llámalo como quiera Ya no sé ni cómo se dice Pero Lo admiro un montón Como artista Porque aparte Él dirige todos sus videos Y los escribe Y los escribe todos sus videos ¿Viste lo que hizo con Ricky Martin? Tremendo Es una locura Tremendo Búsquenlo Búsquenlo Porque es una locura Y eso delata una vez más El talento que tiene Ricky Martin ¿No? Sí, sí Porque es lo que hace Ricky Martin Pero a mí René Como artista me parece Tengo una admiración enorme Sus letras me llegan mucho Muchas veces me gustaría Tengo un espíritu medio De justiciero Me molesta Si algo me molesta Voy a decir ¿Qué te molesta en la vida? La injusticia viejo Sí Me saca por completo Es algo que me desquicia Hasta la injusticia boluda Que no deje subir a la abuela En el colectivo Sí, sí Soy el que te dice ¿Qué hace? Me pasan esas cosas Que vos decís No lo puedo evitar Y René tiene una cosa Que sabe ponerlo en palabras Y reconoce un montón de cosas Que hacen bien A mí me gusta Y pienso que también René ¿Viste? Se mete con un género Que también tiene mucho prejuicio Sí, claro Obvio Y vos También En un momento creo que Ha pasado a la época De los galanes Y esto Sí, los galanes Fue lo del menos A mí el prejuicio Yo hablo de René Y por ejemplo Yo empecé a escuchar Daddy Yankee por René Y yo escuchaba Daddy Yankee Y me decían que era un grasa Ya catalogar a alguien de grasa Sos un grasa por catalogar Exactamente Pero a mí me decían ¿Cómo Daddy Yankee? Y hoy veo Cada croto Que le hacen reverencias A Daddy Yankee Que va a decir Pero vos sos el mismo Que me Sí, claro Y René A ver ¿Cómo te puedo explicar Lo que me pasa a mí Con el loco? Porque a mí me llega mucho A través de Muchas veces yo diría Cosas de furias Que las pone música Es como No sé cómo explicarte Sí, sí, sí Sabe cómo comunicar Eso que vos pensás Cuando entrenás Cómo decir Sí, por ahí Y me siento muy identificado Me gusta Me hace bien escucharlo Me parece que es muy talentoso Lo vas a conocer Acá te tiramos la magia De noche al dente Olvidaste ¿Estará acá, René? ¿Estará acá adentro, René? ¿Metiste la mano ya? Raro Aranudiano No decís lo mismo Digo, ¿qué será? Yo encima ayer Hablemos la tristeza De los regalos del 24 La de calzoncillos Y medias que regalaron Tiene textura esto Es suave El próximo Está oficiado Porque Conejo Verde Lanza sus nuevos vinos De botella de aluminio Rosé y Cherín Dulce Natural Descubre la nueva era De Conejo Verde Y únete a la revolución Conejo Verde Ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar Fácil de tomar Y compartir Reutilizas Y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos vinos De Conejo Verde Y únete a la revolución Intento Pero no me robarás Se me quedaron tantas cosas En tu cara Y siento que a este tiempo Se me escapa De cantar Tu cara Es en mis madrugadas Y miedo De tu casa Es un genio Estás para la biopic De Luis es bueno, ¿eh? A mí Ulises Me representa alegría A mí Cada vez que quiero estar contento Quiero levantar Pongo el Ulises ¿En serio? Sí Yo considero que tiene Un mérito zarpado Que es Ser quien es Siendo el hermano del potro, ¿no? Quien pensaba que Totalmente O no sé cuántas segundas partes Conocen que les haya ido bien No por cuestionar talento Pero cuántos hijos de O hermanos de Que lo intentaron Y nada Y la gente que mueve el Ulises Lo que es en Córdoba Con un cuarteto distinto Sí, todo el país, ¿eh? Sin olvidarte Es un animal Ahí debe haber dos gambas de gente Sí En Córdoba Cada vez que hace un baile Explota Y aparte Él tiene una alegría Cuando canta enorme Sí Y es un pibe que la lucha también, ¿eh? Y la lucha como loco Y eso a mí también A mí lo que Cualquier cosa que me empate Con el artista Me... Sí, yo por ahí veo películas Porque me gustan solamente un actor Y la película Yo qué sé Yo estoy mirando a DiCaprio Toda la película No sé qué pasó en la película Me pasa mucho eso Y la Ulises cuando la descubrí Me volví loco Pero loco me volví, ¿eh? Y un día vino a grabar Hacíamos 100 días para enamorarse ¿Viste? Con... Bueno, un programón también muy bueno No sé qué estábamos grabando Y él vino a tocar con la banda Y estaba para esto ahí así Y yo le voy a decir Él venía a tocar en Córdoba Para 200.000 personas Y vino a hacer una participación A 100 días Porque quiso, supongo No sé Si ni siquiera le representaba Sí, claro Prensa o dinero Y yo le digo ¿Vos no tocaste? Y el chaval me miraba como diciendo ¿Y este cómo sabe? Nunca más lo vi Nunca más lo vi Un día estaba de viaje Y me enteré algo de él Y lo intenté llamar Y no pude ¿Por qué? No, porque no pude No me pude comunicar Ah Pero nunca más lo intenté Porque también creo en esas cosas Que las cosas pasan por algo Ok Y si no pude, no pude Y me pasó una vez también Que un gran ídolo mío Obviamente, no lo voy a decir Tuve la suerte de conocerlo Y cuando lo conocí Nunca más lo pude ver No, te puedo creer Sí, me quería matar ¿Qué te hizo? No me digas nada de quién es Pero ¿qué te hizo? No, a mí no me hizo nada Pero no tenía nada que ver Con lo que yo sabía Me pasaría lo mismo Volviendo a René Si lo conozco a René Y me disilusiono Estaría como diciendo No puede ser No puede ser Pero bueno Tiene que ver con la vida Mucha gente le pasará conmigo También No crees No, no Pero no por el chat No por el chat ver menos Hijo Lo que digo que tiene que ver Con algo normal Tranqui, padre Tranqui Uno conoce gente Y se desilusiona ¿O no? Sí, por supuesto Con lo que no queremos Que te desilusiones No se rían atrás de cámara Es con el disco De la vida de Luciano A ver Ese disco Tiene que tirarlo En la cinta Luchero querido Y Rumpa, rumpa 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 Qué suerte Rumpa 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 No me gusta Muy Muy bueno Menos mal Porque iba a venir Con esta remera Muy bien